Santa Rosita, Santo Romero Santa Rosita, Santo Romero Vamos diciendo de Dios Vamos cantando, vamos rezando Vamos diciendo de Dios Vamos cantando, vamos rezando Vamos diciendo de Dios Vamos diciendo de Dios La florecita y el compadito Vamos diciendo de Dios La florecita y el compadito Vamos diciendo de Dios Vamos cantando, vamos rezando ¡Vamos cantando! ¡Vamos rezando! ¡Vamos diciendo el Dios!